Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hoy es una buena oportunidad para hablar de lo que para nosotros, no sólo para nosotros como Administración Autonómica, sino para nosotros como país, es uno de los mayores retos, probablemente el mayor reto político al que se enfrenta tanto España como el conjunto de la Unión Europea. El problema de la despoblación es un problema político esencial, no sólo es un problema de mantenimiento financiero, de mantenimiento de los servicios públicos, es un problema político que puede llegar a cuestionar nuestra propia organización política. Lo estamos viendo, estamos viendo cómo esta desafección que se genera en los territorios despoblados puede generar problemas políticos de primera magnitud, que cuestionan nuestro sistema parlamentario, nuestras mayorías parlamentarias, que dificultan la creación de gobiernos estables y que dificultan proyectos de progreso a largo plazo. Por tanto, atender a los problemas de la despoblación aquí y en Finlandia, aquí y en Alemania, aquí y en Suecia, es un problema esencial. Hay que hacer un buen diagnóstico y sobre todo hay que conseguir alianzas a largo plazo. Tenemos que conseguir sacar la política de despoblación del frentismo, tenemos que ser capaces de tejer alianzas entre los partidos, de tener estrategias a largo y de salir de este sitio en el que se ha colocado nuestro país en los últimos cinco o seis años de políticas a muy corto plazo, de campañas reiteradas que impiden llegar a grandes acuerdos. Yo creo que eventos como este son los eventos ideales para tejer esas alianzas, para ser capaces de diálogo. Hemos mantenido una reunión de una hora con el secretario de Estado muy fructífera, en la que hemos coincidido en gran parte del análisis y de los proyectos que creemos que son esenciales para afrontar este reto y espero que esta reunión de hoy nos sirva para profundizar en esa alianza que tenemos que tejer multipartidista y también entre los territorios. Es un poco de lo que se trata hoy, también de profundizar con nuestras relaciones con Portugal, que en este caso son esenciales porque forman parte del futuro y forman parte de las soluciones sin duda. Y de todo esto vamos a hablar hoy aquí. Vicepresidente, ¿cuáles serían esos proyectos o soluciones de los que han hablado? Porque diagnósticos tenemos muchos, pero ¿cuáles son las soluciones? Bueno, diagnósticos, estamos sobrados de diagnósticos. Hay muchas soluciones, nosotros saben que hemos reorientado y vamos a reorientar, esperamos presentar ya la estrategia a la vuelta del verano, la estrategia de lucha contra la despoblación. Primero, no es solamente un problema de prestación de servicios, es un problema de oportunidades. ¿Qué es lo que necesitamos? Generar oportunidades, generar posibilidades de trabajo a nuestros jóvenes y luego potenciar el balance migratorio positivo. Si no cambiamos nuestra política migratoria, si no somos una tierra de acogida, si no somos capaces de acoger todo el talento que también hay entre refugiados, entre inmigrantes, entre gente que busca su oportunidad, no seríamos capaces de salir de esta situación. No solo se trata de fijar población, porque si nosotros fijásemos la población tal y como la tenemos en este momento, no tendríamos futuro, porque estaríamos fijando una población fundamentalmente mayor con una pirámide poblacional invertida. Tenemos que ser capaces de atraer población. Esta es una de las primeras necesidades que tenemos. Tenemos que ser capaces de hacerlo con políticas de futuro, con políticas de innovación, de I+, de Masí, de desarrollo. Es un ejemplo de lo que hemos visto en Finlandia estos días. Cómo toda la política se concentra en generar transferencia de conocimiento, potenciar la universidad, internacionalizar la universidad también en estos territorios y repartirlo en todos los territorios. Luego hay otra política, que es una política de infraestructuras imprescindibles. La comunicación es imprescindible. Es imprescindible las telecomunicaciones, pero también las comunicaciones, en este caso en Zamora, de manera reiterada hemos hablado de la Nacional 122. La descentralización también de la Administración. Una reivindicación permanente, por ejemplo, aquí del asunto de Montelarreina. Una política para cada sector de edad. Hay una política para los jóvenes, para que no se marchen, pero también tiene que haber una política para aquellas personas, entre 50 y 55, que ya han visto que sus hijos se han ido de casa, que tienen su futuro y que quieren volver al territorio. Y para que vuelvan al territorio tenemos que hacerse lo amable, tenemos que prometerles un futuro, ese futuro a partir de los 50 en un entorno accesible, en un entorno con comunicación. Y esa es otra política diferente. Quiero decir, hay muchas políticas, no es una única política, y todas ellas tienen que confluir. Estamos viviendo un momento sorprendentemente esperanzador. Ayer se publicó el balance de residentes, por primera vez en 20 años, el balance de residentes en Castilla y León es positivo. Ese es uno de los efectos esperados de la pandemia. Nosotros lo hemos comentado mucho durante estos meses que la pandemia iba a tener, entre la inmensa desgracia que ha generado la pandemia, ha tenido un pequeño efecto positivo, que es que la gente ha decidido volver al mundo rural, volver a nuestra comunidad. Tenemos que ser capaces de aprovechar también esa ola que se ha generado para fijar la población, para que eso no sea un momento coyuntural, sino para que sea un momento definitivo. Y en eso estamos también, tenemos que aprovechar lo que ha generado la pandemia. Por tanto, hay muchísimas políticas, no es una única política, no es una política de servicios, no es una política de infraestructuras, no es una política de inversión, no es una política de accesibilidad, son todas ellas las que van a hacer posible que revirtamos esta situación. Y es en eso en lo que estamos trabajando, nuestra estrategia ya está prácticamente definida, insisto, vamos a presentarla en septiembre, esperamos presentarla con el balance de la estrategia anterior y esperamos además ser capaces de tejer esas alianzas multipartidarias y multiterritoriales. Hemos estado con Castilla-La Mancha, hemos estado con Aragón, tenemos muchas cosas en común, tenemos muchas cosas que celebrar también conjuntamente y eso es un poco... Ha dicho retener el talento, hay 150 investigadores que dependen de la Junta, que han pedido la prórroga en sus becas porque tuvieron una interrupción debido a la pandemia. De momento la Junta decía que no iba a ser posible, otros organismos como las universidades sí lo han prorrogado, se replantean. Bueno, la consejera de Educación creo que ha respondido sobre ese tema de manera reiterada, ha respondido otro día también en las Cortes, se está analizando caso a caso, es verdad que hay diferencias, también es verdad que eso también depende de que haya financiación posible, porque no es lo mismo la situación de unas entidades que las de otras. Sé que eso se está analizando y la consejera va a dar respuesta, vamos a intentar dar respuesta a cada uno de los casos, pero es verdad que es un problema que tenemos que hacer. Respecto a la pandemia, mañana pasamos a nivel uno definitivamente. Bueno, mañana hay un consejo de gobierno y tomaremos nuestras decisiones, pero déjenos que las tomemos en su día. Pero los indicadores van bien, la pandemia va evolucionando muy positivamente gracias a la campaña de vacunación, la campaña de vacunación ha sido un éxito y ha conseguido vaciar nuestros hospitales, que era nuestro objetivo. Saben ustedes que ahora mismo la incidencia no se refleja en la hospitalización como se reflejaba con anterioridad, porque hemos sacado de la ecuación aquel grupo de pacientes que era el que más demandaba asistencia sanitaria. Eso nos permite avanzar, yo creo que vamos a avanzar, pero déjenos que veamos los datos, que hay un interterritorial hoy, hay unas cuantas cosas que discutir hoy. ¿Y la vacunación de los de 30 años, la prevén para cuándo? Bueno, la vacunación de los de 30 años, creo que en Zamora la semana que viene empezamos ya por debajo de 40, empezamos a 38, me ha dicho la delegada de la Junta, así que vamos bien. A nosotros lo que nos preocupa es acabar con las segundas dosis, lo que es urgente ahora es acabar con las segundas dosis de los mayores de 50, más que nada porque queremos tener inmunizado a este grupo ante la posibilidad de la extensión de la variante India, esto es una de las cosas que nos preocupa, porque sabemos que en este caso que estén vacunados a dosis plena con la doble dosis es importante. Gracias. 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 Gracias.